Si, acá dejó Lu, Lu, creo que fue unas frutillas que están exquisitas. La atacó un toque en el corte porque tenía ganas de una fruta. Voy a... prometo... Ah, no, no, no puedo prometer más cosas materiales. Iba a decir que voy a traer alguna fruta, pero algo voy a traer, algo voy a traer. Llegué un montón de limones. Por algún motivo de diferentes familiares, sin saber que el otro hacía lo mismo, me regaló un montón de limones cuando me fui a vivir Solari. Tengo limones para tirar al techo, lo cual me limita mucho porque yo los uso... Me encanta poner el limón a todo, pero me falta como la comida. Faltó esa parte, pero bueno, ya vamos a coordinar. Vamos a ir hablando de limones. Ah, limones sí, él no es nada. Él sí es un poco limón porque es una cosa noble, es cítrico y es algo que nos gusta colocar y poner en diferentes partes de nuestros momentos. Por ejemplo, como los días jueves a esta hora, momento de abrir las puertas del Jardín de Franco con Franco Feliz. Poyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Feliz en el Jardín de Franco. Estudiante de letras, cinéfilo voraz, lector empedernido, Franco Feliz, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes. Limón, ¿cómo andás? Muy bien, Limón. ¿Todo bien, limoncito? Todo bien. Escuché recién la oda al cítrico, así que nada, me quedé pensando. Estaba pensando, por eso estaba así, estaba pensando cuándo fue la última vez que compré limones, porque yo no suelo ponerle a la comida limón porque no me gusta. No me gusta el limón, la comida me encanta. Pero, nada, son esas cosas que no pienso nunca y cuando alguien más las dice me terminan. Son cosas menores siempre, poco importantes, pero cuando alguien las menciona termino adquiriéndolas y me bloquean. Fue como que compré limones la última vez, la cosa así. ¿No consumí limón ni en limonada? No, no, no. Creo que viene de la mano con una suerte de trauma que tuve de chico. Llevo al jardín, había un limonero en el patio del jardín y un día me lo llevé puesto. No sé si, es en serio, no es un chiste, no quiero ser gracioso. Me llevé puesto un limonero y me caí y me lastimé y lloré y quizás de ahí viene mi aversión al limón. Muy bien, wow. Me parece que aversión al limón es un... Lo voy a hablar mañana en terapia. Sí, sí, sí. Yo también, yo también. Me ha conmovido esa historia, Franco Felice. Es un programa muy frutal, Hablamos Limones. Tengo unas frutillas delante mío y está esta columna que en el jardín de Franco deba haber, el jardín de Franco, deba haber alguna planta con fruta, algún fruto prohibido. Sí, fruto prohibido me gusta, me gusta como metáfora. En este caso, en el caso de hoy pienso más en qué fruta podría ser, no sé. Algo que cae pesado, algo medio oscuro, algo como esas berenjenas explosivas. La fruta prohibida la tengo preparada para otro programa, pero para esta tengo una fruta prohibida interesante, que me está costando plantarla, pero le están saliendo raíces. Es una spoiler. Pero lo de hoy no, lo de hoy sería como una especie de calabaza que nunca maduró, enorme, que explota y que te nubla la vista. Me parece una gran, gran introducción. Franco Felice, hoy es una columna que, me comentaste, venías pensando hace tiempo, hoy decidís ejecutarla a esta calabaza que nula la vista. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? Yendo al plano real, al humano, dejando la fruta de lado. Hacía mucho que tenía ganas de hablar, de completar, si queremos, esta especie de triada de autores del género que a mí más me apasiona, que es el terror. No solo del terror, porque yo soy alguien a quien, y vos lo sabrás, a mí me interesa mucho lo oscuro, todas esas expresiones artísticas que tienen que ver con lo oscuro, sobre todo en la literatura, y sobre todo con aquellas que, digamos, un poco son fundacionales. Si bien aquellas que no son vanguardias, que no son los primeros, siguen siendo interesantes el día de mañana, me gusta irme como a los inicios, al comienzo de las cosas. En este caso, si hablo de literatura y si hablo de lo prohibido, de lo horrible, de lo oscuro, ya hablé de Edgar Allan Poe hace poco, ya hablé, un tiempo después, o un tiempo antes, no recuerdo, de Stephen King, y me falta el tercero, que es el que está en el medio, el autor que, si se quiere, hace de puente entre una vieja generación de escritores de terror y una generación un poco más moderna del género, y es Howard Philip Lovecraft, HP Lovecraft para muchos, o directamente Lovecraft, que es como el apellido ya se convirtió en una especie de significado aparte, son esos autores que logran que su nombre traspase las ideas del género y se los pasa a llamar como adjetivos. Algo Lovecraftiano se ha dicho mucho, bueno, tiene su raíz, tiene su motivo de ser, y se lo aplica para todo aquello que es oscuro e inentendible. Y bueno, la columna de hoy está dedicada a él, a su figura, un poco a su vida, que como toda vida de escritor de Cosas Perturbadoras fue igualmente perturbadora. De hecho, hoy me quise armar un escenario un poco más oscuro, pero el sol está en mi contra porque me pega de costado, pero bueno, conseguir una remera negra por lo menos es algo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es muy peor lo que decís de apellidos que se terminan tornando adjetivos, pasa con muy pocas personas, con muy pocos autores. A ver, imagino que el enfoque, como siempre afortunadamente lo tenemos, es de tu experiencia con Lovecraft, como nos has explicado tu experiencia con King, como nos has explicado tu experiencia con tantos autores que han pasado por acá. ¿Cómo llega tu vida? ¿Cómo lo elegís abordar? ¿Qué significó hoy Lovecraft a la hora de tu lectura, a la hora de tus estudios? ¿Qué representa y cómo llegás a él? ¿Cómo llegás a él? Yo a él lo pienso, como ya te dije, como parte de esa triada de literatura de terror, de literatura gótica, que podemos comenzar, porque a ver, hablar de él nos lleva inevitablemente a hablar de Edgar Allan Poe, porque por una cuestión obligada de cronología, recordemos que Poe comienza a escribir y comienza a desarrollar su obra, allá por 1810, 18... Bueno, él nace en realidad en 1809, pero por 1820, 1830, comienza a ejecutar este género que es el gótico, dentro de la corriente postromántica, y que, bueno, instala un poco la idea del cuento, del autor que escribe cuentos cortos, de terror, de suspenso. Bueno, una vez que el escenario de Poe está inaugurado por su influencia totalmente enorme, años después, casi 50 años después de la muerte de Poe, o sea, hay mucho tiempo en el medio, nace, este autor del que hablamos hoy, Howard Filling Lovecraft, que nace en 1891 y murió en 1937, tuvo una vida muy corta, murió a los cuarenta y pico de años, la verdad que otro paralelismo con Poe, ¿no? No solamente desde lo literario. La evolución literaria que podemos establecer entre ambos autores tiene mucho que ver con el estilo de terror que ambos practicaban. Edgar Allan Poe, recordemos que tenía un estilo mucho más gótico, mucho más de terror de castillo, de terror de aquellas cosas familiares que nos terminan asustando. Y si somos estrictos y hablamos del horror, lo becraftiano, vamos a decirlo, podemos hablar de tres etapas, que la más importante sigue siendo la segunda, que es aquella que se denomina horror cósmico, y que de hecho a Lovecraft se lo conoce como el creador del horror cósmico. Me parece que la mejor forma de calificarlo sería esa. Y cuando decimos cósmico, la palabra puede llevar a confusiones, pero en realidad tenemos que verlo desde el punto de vista de las características de su horror, porque lo cósmico de Lovecraft es aquello que es desconocido, es aquello que es terrible, aquello que se aparece, no sabemos cómo, aquello que no tiene una explicación de ser, y que termina siendo lo que desconocemos y que por eso le tenemos tanto miedo. Esto se puede desplayar enormemente, pero el puntapié inicial, me parece a mí, para hablar de Lovecraft y de su horror, es lo desconocido. Es lo que no sabemos de dónde viene, y que se ha hecho, digamos, se ha inaugurado una escuela a partir de eso, tanto en la literatura como en el cine, porque la influencia es enorme, cuando hablamos de lo desconocido. ¿A qué le podemos tener más miedo a nosotros como seres humanos que a aquello que no entendemos? Ya sea desde una puerta que se abre sola hasta un parcial que no estudiamos, o sea, aplica todo, temerle a lo desconocido, ¿no? Perdón por el chico. La muerte también, digo, todo lo que excede nuestro control y no depende de nuestra racionalidad. La muerte, exactamente. La muerte, bueno, por ejemplo, el gran debate, el gran dilema, la gran discusión eterna de qué ocurre en la muerte, todo eso, bueno, todo eso está explorado en la literatura de Lovecraft. Si vamos de vuelta, como te decía antes, a su primera etapa, a la que podemos calificar como la etapa gótica, si queremos, encontramos a un autor muy joven, muy perturbado, tuvo una vida realmente escabrosa, no sé si tanto como Poe, pero recordemos que Poe era como la especie del ejemplo del escritor que la pasa mal todo el tiempo. Bueno, Lovecraft tiene una historia más o menos parecida, salvo que él nace en una familia muy rica que estaba entrando en desgracia, estaba en una decadencia económica, que bueno, todo eso le llevó a él a tener un estado de ánimo y una tristeza recurrente en su vida, y aparte hay un hecho muy característico en su infancia, que puede sonar menor, pero realmente no lo es, que es que él ve en vivo y presencia la muerte de su abuelo. Cuentan varios biógrafos que él lo ve morir a su abuelo, y supuestamente, supuestamente, digamos, se ha corrido el mito, que un poco lo que lo influyó a la hora de escribir y a tener esas ideas tan oscuras es ver a su abuelo morirse, porque aparte su abuelo tuvo una gran influencia literaria en él, porque era quien le compraba libros, era quien le regalaba revistas, en ese momento la circulación era como bastante escasa y muy cara sobre todo, pero al ser de una familia que tenía sus recursos, podían comprar libros y podían armarse una biblioteca. Bueno, el gran quiebre en su vida, en su infancia, es ver morir a su abuelo. A partir de ahí, él comienza a escribir, comienza, bueno, obviamente era un gran lector, comienza a escribir y empieza a publicar estos primeros relatos que le debían una enorme influencia a Poe, vamos a decir la verdad, son muy Poe los primeros relatos de él, tienen esta cosa de pocos personajes, de escenarios que transcurren en pueblos, de la oscuridad, ¿no? Lo que yo había pensado era una especie de, porque tenemos tres etapas de Lovecraft, tratar de hablar, por lo menos siendo generoso, algo que me costó demasiado, porque la producción que él tiene es realmente enorme, tiene más o menos 70 u 80 relatos publicados. Cada etapa de él tiene un relato característico. El primero que se me ocurre a mí, si vamos a hablar de esta etapa gótica, de esta etapa que le debe mucho a Edgar Allan Poe, es un relato que se publicó en la década del 20, creo que en 1921, que se llama Los gatos de Ulfar. Yo alguna vez acá lo he mencionado, me parece, en una lejana columna como recomendación. Los gatos de Ulfar, que es un relato en el cual transcurre en un pueblo y que cuenta la historia de un matrimonio que se dedica a desaparecer y asesinar gatos. No es lo mismo. Algunos los desaparecen, no sabemos cómo, porque nunca se explica, y a otros los matan. Y un día, bueno, el pueblo como que les empieza a tomar cierta versión, dice, no, esta gente tengan cuidado, que asesina gatos. Un día llega una caravana, que se supone que son gitanos, nunca se termina de esclarecer, pero todo indica que son de la comunidad gitana. Se empieza a preguntar qué pasa que no hay gatos, qué pasa que en este pueblo no hay gatos, que en todos Estados Unidos están diseminados los gatos, menos acá. Y bueno, le cuentan a uno de los niños de la caravana que hay un matrimonio que se dedica a hacer desaparecer gatos, justamente. Entonces el niño lleva a cabo una especie de ritual que narrativamente es muy lindo de leerlo, no lo voy a decir ahora, pero es realmente muy reconfortante, para que eso se solucione. Y al día siguiente desaparece este matrimonio y se ve que de su casa salen un montón de gatos. Y es como que un poco nos deja el escenario ahí como tanteando, viste, como dándole lugar a ese elemento desconocido que nos trata de hacer preguntar qué es lo que ocurre acá. Y por otro lado, con una gran influencia y debiéndole mucho al terror gótico, a ese terror de Poe que tanto cultivó Lovecraft en su primera etapa. Que ya te digo, es esta etapa gótica que no es la mejor, no es la más lograda, no es la más característica, pero que de todas formas dejó muchísimos relatos, entre ellos los gatos de Ultar, la sombra sobre Innsmouth, es otro que se me ocurre, pero su verdadero peso, me parece a mí, está más en su segunda etapa. Sí, hablaste de tres etapas, esta primera de influencia de Poe, una segunda etapa, iba a ser etapa intermedia, pero no sé si es el término correcto, porque no necesariamente puede ser así, pero ¿en qué consistió esta segunda etapa, esa triada de etapas de Lovecraft? La segunda etapa de Lovecraft es la más conocida, no sé si la más conocida, pero sí la más característica y la que realmente le termina dando el nombre y el peso que requiere y que él al día de hoy sigue teniendo, que es el horror cósmico, ¿no? Pero primero tenemos que ver qué es el horror cósmico, porque las etiquetas son confusas, realmente entenderlo casi cien años después puede llamar también a la confusión, pero bueno, el horror cósmico es aquel terror que lo desarrolla Lovecraft, que tiene como principales características primero, desde lo literario, un gran uso y un gran... sí, bueno, vamos a decirle un uso... es demasiado descriptivo. Lovecraft es un escritor que utiliza demasiados adjetivos para tratar de narrar aquello que era inenarrable, y ahí termina habiendo como una especie de paradoja, porque si algo es tan inenarrable, ¿por qué estas cuatro páginas describiéndolo, no? Es como que... es como un chiste un poco eso, en medio que, bueno, que hablamos de una forma o un enemigo que es inmenso, inefable, indestructible, muchos, casi todos con I, comenzando, yo acá me había anotado un par, pero la verdad que son todos con I, y el más llamativo es el inefable, que busca un poco tratar de dar, explicarle al lector qué es esto que se presenta ante nosotros, y que no lo entendemos, porque el miedo a lo desconocido es aquel que arranca en esta segunda etapa de Lovecraft, donde decimos, bueno, algo que ocurre, algo que viene de una sombra, algo que nace desde debajo del sol, algo que no sabemos qué es, no lo sabemos identificar, pero que aparece y que nos asusta. Esto tuvo en su momento, fue realmente lo que era el ámbito de la literatura de terror y de los cuentistas, no fue muy bien aceptado, porque se lo acusaba a Lovecraft de ser poco claro, ¿no? Era como que, bueno, no está tratando, no explica qué es el monstruo, no explica lo que es el fantasma, no explica cuál es la verdadera amenaza, pero bueno, como le ocurre a muchos, a muchos escritores, sobre todo con sus vanguardias, esto es valorado muchos años después. Y realmente hay como un horror cósmico, también se le dice, no solamente a esto de lo inefable, de lo inenarrable y de lo difícil de explicar, sino también a una especie de mitología propia que crea Howard Philip Lovecraft, porque era un escritor que realmente, vamos a decirlo en criollo, se quemaba la cabeza pensando sus historias porque él no quería solamente contarte un cuento de terror, no, no, él te generaba y te escribía y te creaba toda una mitología, o sea, sus relatos, muchos de sus relatos que están entrelazados entre sí, tienen puntos en común, pero no de simple easter egg, como le hemos dicho, sino porque realmente construye una mitología y un universo propio que se terminó llamando, le terminamos dando, como te dije hace un rato, lo lovecraftiano, esa cosa de ciudades ocultas, de ciudades bajo el mar, de ciudades del futuro abajo de la tierra, hay mucho de ciencia ficción ahí también, que bueno, terminó siendo de influencia para millones de ejemplos que podemos ver hoy en día, pero es como este miedo a lo horrible y a lo desconocido, y de hecho, vos fijate que esto llegó a tan buen puerto y tuvo tanto alcance que hace un par de años, cuando explotó internet, digamos, en esta década pasada, muchos empezaron a hablar de lovecraft como, un poco en chiste, un poco serio, como el creador de los creepypastas, ¿no? Porque como, porque viste, estos relatos de esta segunda etapa de lovecraft tienen algo de creepypasta, escrito en 1920, por supuesto. Creepypasta, que un poco como se categoriza a ciertos relatos circulantes en internet, que hacen mucho énfasis en, varían desde el episodio perdido de una serie hasta un relato de un niño atemorizado en una noche, y que, como bien decías vos describiendo a Lovecraft, hace mucho énfasis en la descripción, incluso recuerdo ahí, hay una palabra que se repetía mucho un término que era, ojos hiperrealistas, me acuerdo mucho en los creepypastas, que te hacían mucho énfasis en la descripción y te generaban, sí, un frío en la espalda, realmente, no es una exageración lo digo, realmente lo leías y te generaba un frío en la espalda. Realmente, claro, porque el creepypasta lo que hace es jugar con el misterio, jugar con lo que no se entiende, vos fijate que los creepypastas, que cualquiera de nuestra generación sabe a qué me refiero, es como que el punto fuerte y a lo que buscan ir realmente los creepypastas, es a eso de dejarte pensando, viste, que termina y como que decís, pero qué quiso decir, viste, por ahí tenés que releerlo, porque está el elemento, esto justo lo hablaba ayer con un amigo, un gran amigo mío que me habló después de muchos años para, esto no es un chiste, me habló después de muchos años para que le explique el final de Resplandor, hice lo que pude, pero, sí, sí, no, realmente, pero yo le explicaba ayer, le decía, él tenía un problema con el final de la película, y yo le decía, ahí es donde funciona la película o el relato, donde te deja pensando qué pasó, porque si terminamos entendiendo todo, es como que bueno, sí, está buenísimo, lo que quieras, pero cuando en el terror, en el suspenso, tenemos ese elemento que no entendemos, tenemos ese elemento que nos hace dejar qué quiso decir acá, o qué pasó acá, o que incluso se contradice con lo que vimos. ¿Por qué veo esto si yo a este personaje, por qué, no sé, veo que este personaje está muerto si durante toda la película o si durante todo el relato está vivo? Bueno, esa descolocación es muy Lovecraftiana, yo te diría que Lovecraft fue el inventor, por ahí me estoy metiendo en un terreno polémico, pero te diría que el inventor de ese desacomodo final de esa corrida es Lovecraft, porque ya te digo, no por nada se lo llamó vulgarmente el creador del Kipipasta, pero esa cosa de lo misterioso, de lo desconocido, de lo inarrable, de lo inefable, de lo que viene de no sabemos dónde, de lo que aparece un día, obviamente no en sociedad, vamos a hablar de Lovecraft, también tenía muchos ciudades ficticias, esto ya es más meterse en el terreno de la ciencia ficción, pero tenía como ciudades ficticias y criaturas ficticias que justamente su mayor atractivo, más allá de lo estético, era lo desconocido. Entonces yo creo que hablar de Lovecraft y trayendo un poco a colación esto que me preguntaba ayer mi amigo sobre el final de El Esplandor, esa idea de lo desconocido y lo que no entendemos se la debemos a él, por eso los Kipipastas toman tanto de esos elementos, de, bueno, el Kipipasta de, no sé, tal personaje, ahora no se me ocurre ninguno, pero yo recuerdo que hubo muchos... Sí, sí, a ver, quizá el más famoso, nada, en un ángulo completamente inesperado porque es de una serie de dibujitos animados, El Suicidio de Calamardo se llamaba, y hablaba de un capítulo perdido de, en donde Calamardo, de búho esponja, se suicidaba, supuestamente era un capítulo perdido que Nicolodio siempre se había negado a liberar. Obviamente que es falso, no existe, pero la descripción de, uno dice, ¿cómo te puede dar miedo Calamardo pegándose un tiro? Y no estaba en Calamardo pegándose un tiro, estaba en cómo describía el ambiente y cómo generaba... Ahí está, ahí está, está en el misterio, está en el misterio, porque aparte también, también en ese lado ya, como yéndonos un poco de tema y hablando puramente del fenómeno de internet, se está metiendo con algo que nosotros, por la generación que somos, lo conocemos, entonces como que nada, ¿cómo se va a suicidar Calamardo? Si nosotros, si yo veía vos esponja de chico, es cualquier cosa. Entonces lo que te termina dando miedo es eso que vos no te lo esperás, ¿viste? Lo mismo con el, yo recuerdo uno, ahora me acordé, uno que me dio mucho miedo cuando lo vi, que era sobre Mickey. Sí, Suicide Mouse. Suicide Mouse, era realmente aterrador porque tenía ese elemento, ¿no? De que bueno, Mickey va caminando y que se termina, no lo quiero recordar, pero termina como figurándose, ¿viste? Como que termina teniendo esa cosa y otra vez, a riesgo de sonar repetitivo, no entendemos qué pasa, no sabemos qué está pasando, vemos algo que nos da miedo, vemos algo que no sabemos de dónde salió, vemos algo que si lo tenemos que describir nos cuesta, empezamos a titubear, pero que al fin y al cabo nos da miedo. Y ahí está, y lo digo así cortante, tipo te lo resumo, porque es la mejor manera de entenderlo. Es lo que pasa en la segunda etapa de Lovecraft, el horror cósmico. Cósmico, me parece que a mí la etiqueta de cósmico podemos entenderla como algo que viene de más allá, ¿viste? Como algo que viene, podemos decir, bueno, en el caso de los cuentos de Lovecraft, podemos decir desde el espacio exterior, desde el fondo del mar. Lovecraft tenía como una gran fijación con el fondo del mar, él era realmente muy, le tenía muchísimo miedo al fondo del mar. Esto ya se ve más en la tercera etapa, que antes de irte quería mencionar otra cosa, pero es como que él le tenía mucho miedo a esa inmensidad, ¿viste? Al fondo del mar, a las montañas super altas, al fondo espacial. Bueno, Alien, la saga de Alien le debe muchísimo a Lovecraft, porque es lo mismo, ¿viste? Viene de un espacio, viene de algo que desconocemos. Y hay un relato en esta segunda etapa, que se llama El extraño, que está escrito en 1920, y que, bueno, primero y principal, es uno de los cuentos de terror más terroríficos que leí en mi vida, realmente da mucho miedo, recomiendo leerlo de noche como toda literatura de terror. Y cuenta también, cuenta en un relato, es un relato bastante corto, tiene cuatro o cinco páginas. Todo Lovecraft es corto, es realmente también quizás otra sumatoria a su fama, entre comillas, como creador del Creepypasta, porque, ¿viste? El Creepypasta es corto. Sí, sí, es cortito, es una carilla, una carilla o dos carillas. Es una carilla exactamente bueno. En Lovecraft también se ve mucho eso, desde la extensión, ¿viste? Obviamente que Lovecraft murió 60 años antes de la llegada de Internet, pero es como que son elementos que toman los cibernautas para decir, ah, insisto, no quiero que nadie salga a decir, Lovecraft, creo en los Creepypastas. No, no, esto es como una especie de cosa que se generó en Internet, pero que es interesante analizar porque nos permite ver la categoría y las características de la literatura de Lovecraft. Y está esto de la extensión, son realmente cuentos muy cortos, y en este cuento que te mencionaba, el extraño, cuenta también una historia de un hombre que vive en un campo que no sabemos dónde queda y que aparte no tenemos por qué saber dónde queda geográficamente, pero que Lovecraft es como que desde la narrativa te trata de plantar la duda de que no vas a saber dónde vive, no vas a saber en qué lugar está y puede ser cualquier lugar. Leer esto en Estados Unidos en 1920 generaba un efecto de asombro. Y cuenta una historia de un hombre que se empieza a sentir perseguido, él vive en un castillo, vive en un castillo que heredó y se empieza a sentir perseguido, empieza a sentir que alguien lo mira, empieza a sentir que alguien lo acecha, que lo miran desde afuera. Está muy bien, yo lo recomiendo mucho para, es un cuento que recomiendo mucho para entender los puntos de vista de un narrador, porque a veces habla desde él, siempre el narrador es él en primera persona, es el anciano este que vive, pero también a veces el narrador como que se pone desde la perspectiva de aquello que lo mira, que de vuelta, voy a sonar repetitivo, no sabemos qué es lo que lo mira. Algo lo está mirando desde el castillo, algo se le quiere acercar, algo lo quiere tocar y realmente no sabemos qué es. Y la síntesis, perdón, el final del cuento sin espolear nada, se resuelve en las últimas dos oraciones, por eso también algo muy propio de Lovecraft, de mantenerte, mantenerte, mantenerte con la presión y la tensión en todo el relato y al final es como que lo resuelve y te deja pensando y decís, ¿qué quiso decir acá? Bueno, en este relato, en el extraño pasa mucho eso. Y pasa realmente al final cuando este anciano se termina acercando a ese extraño, entre comillas, a eso que él no sabe qué es y termina tocándolo y cuando lo toca se da cuenta lo que es. Y ahí está de vuelta el efecto que te mencionaba antes. Este personaje toca a eso, que no sabemos qué es, eso o ese que lo estuvo acosando, y Lovecraft nunca dice qué es lo que toca, pero cuando nos explica cómo siente aquello que toca, nosotros lo entendemos y decimos, ah, es esto. Claro, claro. Lo bueno, está esa elipsis que termina siendo el miedo desconocido, no es como, uh, no, guarda con esto. Y también en ese sentido, a ver, es una descripción que es apasionante, está muy bueno el link con los creepypasta porque es un fenómeno actual junto a un fenómeno que ya tiene bastantes, bastantes décadas, años. Y aún así, en esta segunda etapa, me interesa saber cuál es la etapa, imagino, una cuestión también cronológica, culminante de Lovecraft. ¿Con qué Lovecraft nos quedamos en su última, en su etapa final? Siento nada dramático, pero sí, en su tercera y última etapa. ¿Qué onda eso? Su tercera y última etapa, que está signada tanto por su delicado estado de salud, Lovecraft estaba muy enfermo, tenía, acarrió una enfermedad desde muy joven, una enfermedad de los pulmones, que bueno, lo terminó matando, que en los últimos años, y esto no es menor que lo mencione, porque en los últimos años él recién, como le pasó a tantísimos escritores, recién en los últimos años de su carrera él puede vivir más o menos de la literatura, más o menos de lo que escribe, publicaba cuentos por encargo en distintas revistas, en distintos diarios, estamos hablando de 1930, 1935, logra cierta estabilidad, pero él era muy pobre, o sea, durante casi toda su vida fue muy pobre, y un montón de oscuridades y un montón de carencias que vivió, se dice que, bueno, las plasmaba mucho en su literatura. En este caso, hablamos de la tercera etapa como la etapa de los mitos, y es como la etapa de lo más pesado de Lovecraft, y cuando digo lo más pesado me refiero a lo más exigente y a lo más, no me sale la palabra cuando uno quiere, como lo más prepotente, no, lo más prepotente no, como lo más soberbio. Ambicioso. Ambicioso, soberbio, y por qué digo soberbio, en algún sentido, ¿no? Porque realmente en su última etapa se propone aquello que se había propuesto a medias antes, que es generar y crear y escribir una mitología propia, crear un universo que realmente abarque todo un mundo de personajes, de situaciones, de características, no hacer relatos aislados entre sí, sino como crear una mitología con lo imposible que es eso y con lo complicado que es, y creo que el único ejemplo que tenemos acá, no argentino por supuesto, pero el único ejemplo que quizás trascendió y que realmente creó una mitología y que creó un mundo y que creó un idioma es Tolkien con el Señor de los Anillos, ¿no? Que es como el único que decimos, bueno, pero es uno, hay más seguramente, Tolkien es como, viste, el principal de que, bueno, nada, crea su propio idioma, su propio lenguaje, su propia economía. Su propia subjetividad. Su propia política. Es una cosa inabarcable. Vos intentá pensarlo desde el punto de vista propio, desde nosotros, bueno, yo quiero escribir esto. Y tenés que estar escribiendo 40 años más o menos y que quede bien, ¿viste? Entonces, bueno, la tercera etapa, Lovecraft es como que intenta hacer eso. Podemos decir que lo logra, siendo, sí, siendo positivo, lo logra, lo logra quizás a medias y que son estos mitos principalmente comandados por un personaje mítico de Lovecraft, mítico en todo sentido, un personaje estándar y un personaje que todos lo conocen y que realmente también ha tenido últimamente mucho, mucha llegada a los nuevos lectores, que es el Cthulhu. Es difícil mencionar a Cthulhu, pronunciarlo, porque muchos dicen Cthulhu, muchos le dicen Cthulhu, muchos le dicen Cthulhu. Es imposible, es difícil de escribir incluso. Acá en la producción va a la tercera opción, a ir a la tercera opción, a la tercera variante que nombraste. Sí, como la más conurbano, que es Cthulhu. La que más nos engloba, acá pulgar arriba te están dando. Claro, porque es C-H-T-U-L-U, ¿viste? Es realmente una discusión entre lingüistas espantosa porque incluso el mismo Lovecraft toma como chiste, como chiste en un sentido, porque no creo que nunca haga chiste, porque siempre está de mal humor. Pero quiero decir, lo toma como rasgo propio eso de que es difícil de mencionarlo y que no hay manera de mencionarlo correctamente. Y creo que ahí un poco está también de vuelta el jueguito a lo desconocido. Es tan desconocido que no sabés nombrarlo. Claro, claro, claro. Es tan propio de sí, es tan inefable, es tan inenarrable, es tan no sabemos de dónde salió, que es imposible de mencionarlo. Y en estos mitos está como realmente la parte más entretenida de Lovecraft, entretenida, comercial y también, vamos a decirlo, la que más éxito le trajo a posteriori. Porque vos hablás de Lovecraft hoy en día y lo primero que se te ocurre o lo primero que encontrás, si googleás Lovecraft te sale Cthulhu. O sea, te salen sus relatos, te salen sus mitos, que son estos mitos justamente llamados mitos de Cthulhu, que son protagonizados y giran en torno a este monstruo, que me olvidé de pasarte una imagen, pero son monstruos que las ilustraciones que se han hecho de Cthulhu son realmente impresionantes, es una especie de pulpo gigante, pero gigante te digo, del tamaño de una ciudad, que emerge de las profundidades y que es un devorador de mundos, una cosa así, es como un... le hizo la delicia a varias generaciones de frikis Lovecraft con Cthulhu, porque es realmente un lenguaje muy propio de la historieta, es un lenguaje muy propio de los videojuegos, bueno, ha habido, hay una influencia enorme de Lovecraft en videojuegos, en historietas, en música, el heavy metal quiere mucho a Lovecraft, de hecho la banda más famosa del género que es Metallica, la más exitosa, le ha dedicado varias canciones a Cthulhu, pero bueno, ya nos metemos en otro ambiente, pero tuvo mucha influencia en la música pesada, porque bueno, está ese maridaje de terror, música pesada, lo desconocido quizás como influencia, y son estos mitos, son estos mitos de la tercera etapa de Lovecraft, del Lovecraft Cthulhu, Cthulhu es el número uno, el más conocido, el que más trascendencia tuvo, pero hay muchos, están los Shogots, están los Shub Nagarat, son nombres impronunciables, realmente no quiero pasar vergüenza diciéndolos, pero son nombres muy difíciles, que hacen a su vez este juego de aquellos que no sabemos qué es, es tan desconocido, es tan inenarrable que no lo podemos ni mencionar, entonces vos ves en los relatos, por ejemplo, a los pobres infelices humanos que se enfrentan a estos monstruos, no lo pueden describir, antes de que se los coman, antes de que los deshagan, empezamos con, bueno, ¿qué es eso que vemos ahí? Se me acerca algo que no entiendo, se me acerca algo que no lo comprendo, la razón humana es la principal víctima en los cuentos de Lovecraft, porque la razón humana es lo más frágil que tenemos, es lo más permeable, es aquello que se rompe, que se quiebra con tanta facilidad, que en los relatos de Lovecraft yo te diría que la víctima siempre es el humano, siempre es la razón humana, de hecho, en muchísimos cuentos de él, sobre todo de la segunda etapa, están protagonizados por científicos, por profesores, y no es aleatoria esta elección, él elige científicos y profesores porque son aquellas personas con más curiosidad, son aquellas personas que tratan de investigar qué es lo que pasa, tratan de investigar y de buscar respuestas a los fenómenos del mundo, y en los cuentos de él siempre terminan perdiendo, o sea, no es de extrañarse que un autor que usa tanto lo desconocido, y que usa tanto lo que no entendemos, use como protagonistas, barra víctimas, barra pobres diablos, a personas que trabajan con el conocimiento. Sí, sí, a personas de la ciencia, justamente que administran el conocimiento de lo racional de lo que percibimos. Exactamente, que buscan explicaciones. Bueno, acá hay un científico o un profesor, le busca una explicación a esto, y en este relato se termina encontrando con algo que la razón no puede. Es también como un palazo a la etapa de lo anti-ciencia, como que la ciencia estaba medio mal vista en ese momento. Bueno, hay cosas, según Lovecraft, según su ficción, bueno, hay cosas que ustedes no pueden entender, hay cosas que ustedes no pueden lograr. Bueno, listo, te pongo a vos que sos un científico, que sos un profesor, una persona académica, estudiaste muchísimo, bueno, yo te pongo esto de frente a ver si podés hacer algo. Claro, claro, claro. Esa es una de las grandes polémicas que tuvo Lovecraft en su vida, y hay otra polémica que la mencionó más de Cholulo y más de Bardero, que es otra gran polémica que lo acompañó toda su vida, y que últimamente se la empezó como a reflotar en estos tiempos, que es que Lovecraft era tremendamente racista y xenofóbico. Era realmente muy, muy racista y muy xenofóbico. Esto se notaba al principio en sus relatos, porque vos fijate que hay mitos de Cthulhu, o relatos de su segunda etapa, en la que se demuestra una gran aversión y un rechazo enorme a todo lo extranjero. Él era un nacionalista acérrimo, y de todas formas vos fijate que, por ejemplo, ahora no lo tengo acá a mano, porque justo los relatos los tengo en la habitación, pero en uno de los relatos de Cthulhu, él cuenta la historia de un marinero que llega a una isla, a una especie de lugar despoblado, y que lo reciben, bueno, despoblado no, porque lo reciben unos monstruos, lo reciben unas criaturas bastante horribles, bastante feas, y en toda la descripción, en toda la descripción, Lovecraft aclara que tienen piel negra, y que tienen como esos rangos latinos, y esa cosa medio que parece, hay una frase que lamentablemente no me la acuerdo, pero parecían emerger de las costas de Sudamérica, dice, en un momento. Era un tipo muy jodido en ese aspecto, y últimamente es como que se rescató, si bien digo, yo pongo la obra por sobre todo, y me parece que lo más importante de un escritor siempre va a ser su producción, esto es un detalle que se empezó a correr en los últimos años, y que se lo empezó como a, a llamar la atención, no cancelar, porque cancelar a Lovecraft me parece un desastre, pero realmente con eso, con eso del racismo y la xenofobia, dio mucho que hablar, y se supo años después, y acá sí tuvo más quilombo su memoria, porque él ya estaba muerto, Lovecraft era un gran amante de los gatos, le gustaban mucho los gatitos, tenía como, al igual que Paul, tenía muchos gatos en su casa, y a su gato preferido, lo llamó, lo voy a tener que decir al aire, su gato se llamaba Nigger. No, The N Word. The N Word, exactamente. Y él decía Nigger, primero, y era, se encontraron después testimonios de por qué le había puesto Nigger, y primero él hablaba de que estaba rebajando, o por lo menos le estaba dando a un animal, a una bestia, la categoría que merecía, pero después se supo, por cartas póstumas, y por algunas declaraciones entrecruzadas que hubo una vez que él ya había muerto, que él se había lamentado de ponerle Nigger al gato, pero no por algo noble, sino porque le parecía que un gato no tenía que llamarse Nigger, porque, no sé, el Nigger no merecía tener al gato. Claro, para quien no está familiarizado, es una expresión Nigger, la decimos acá porque en Argentina no significa nada, pero en Estados Unidos no podríamos decirlo nunca. No podrías decirlo, así que es una expresión absolutamente racista. Exactamente, despectiva para los afrodescendientes, es una tremendamente despectiva. Está esto de que entre ellos se lo dicen, y está legitimado, no sé, en una canción de, no sé, Ice Cube. Sí, es como cierta camaradería. Camaradería. Claro, y es también como esa cosa que se puede extender acá, de, bueno, tomar ese insulto como una bandera, ¿viste? No sé, los bosteros, ponele, acá, ¿viste? Ahora sí, yo soy bostero, y antes se decía, despectivamente, dando un ejemplo mal y pronto, ¿no? sí, pero realmente... Está mal visto, y hablando también mal y pronto, que una persona blanca se refiere así a una persona de piel negra. Franco... una persona negra, y Longras tenía mucho esto. Primero como que era solapada la cosa, ya después, en los últimos años, él decía que, hay una frase de él que él contaba que él no era racista, sino que cuando se, cuando tomaba de más, le salía ese racismo, lo cual me parece a mí que no es válido, porque si sos racista, sos racista. Sí, 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 está bueno, a ver, digo, no sé racista, está bueno en el análisis de la obra, entendiendo que es una persona que tiene esta visión del mundo que no compartimos, aún así poder, como bien, bueno, lo has hecho en esta columna, bucear en las tres etapas, en la triada cronológica, en la carrera de Howard Philip Lovecraft. Vos lo has pronunciado mucho mejor, pero, pero yo tengo, Howard, sí, sí, igual me he conocido, Howard Philip Lovecraft, Lovecraft, tenía un nombre muy complicado, HP Lovecraft, que es mejor, pero, pero bueno, este último dato que te dije, es más como ya te dije, como cierta chululeada, o cierto dato curioso, que no dejemos que esto nos sale, obvio, no va a pasar, no va a pasar, pero lo principal es su obra, que realmente, es bastante adictiva, aparte, los relatos de Lovecraft, se leen como uno atrás del otro, sobre todo lo de la segunda y la tercera etapa, son para mí los mejores, hay una, quería hacer acá un apéndice, porque justo me acordaba, este relato que te mencioné, el extraño, el segundo, el del hombre que vive en el castillo, hay una versión en YouTube, narrada magistralmente, por, me pondría de pie, pero no, Alberto Laiceca, ya lo hemos hablado, ya estaba acá, sí, la mejor narrativa que escuché yo, de ese cuento, lo hizo Laiceca, en los cortos de Isat, en los cortos de Isat, sí, sí, lo vi, anoche lo volví a escuchar, y bueno, más allá de que, ya hemos hablado de Laiceca, pero más allá de cómo cuenta el cuento, el histrionismo que le imprimía a sus narraciones, realmente era de otro mundo, y, este cuento de Lovecraft, lo cuenta él, el extraño, así que si buscan el extraño, Alberto Laiceca les va a salir, y yo les aseguro que, ya el relato leído da mucho miedo, a mí por lo menos me asustó mucho, contado por Laiceca, te da 10 veces más de miedo. Sí, 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 no, no, las producciones de Isat con Laiceca son una locura, en YouTube, por favor, verlo a las 3 de la mañana con las luces apagadas, es un viaje de vida, y ya, yo me quedo con dos frases, la razón humana como víctima predilecta, y, quedate tranquilo, que no vamos a poner el recorte, Lovecraft inventó los creepypastas, es una garantía que te doy ahora. Póngalo, el que escuche esto al principio y al final, va a saber discernir lo que quise decir. no, 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 Lovecraft creó, no, Lovecraft murió antes de que, en 1937, o sea, y aparte, se me hace que si le hubiesen dicho, no, usted maestro Howard, creó esto, lo sacaba cagando, porque era, era un cascarrabia, pero, pero está bueno hacer ese link, ¿no? Quizás es literatura de hace 100 años, con una expresión muchísimo más moderna, que, la verdad que aquel que lo dijo por primera vez, o aquel grupo que dijo por primera vez, que se puede hacer un paralelismo entre ciertos relatos de Lovecraft, y el Creepypasta, por lo menos es una persona que leyó, por lo menos es una persona que le encontró la vuelta, que la analizó desde ciertas características, así que me parece que cierto mérito tiene. No, ¿qué te parece? Por supuesto, por supuesto que sí, ha sido un jardín de franco, que sabemos que llevó mucho tiempo de preparación, mucho tiempo sembrándose, y se ha disfrutado ampliamente, lo piola es tener todas estas ramas, obviamente los libros principalmente, pero también lo audiovisual, entre la Iseca, entre el Creepypasta, y entre el propio material bibliográfico, para trabajar, y para plantar, y para regar esas semillas que has dejado. Lamento, lamento muchísimo que haya tanto sol, porque hablar de Lovecraft, a mí me lleva, no, en serio, el sol está contra mí, porque hablar de Lovecraft me da ganas a mí, de hablar en un lugar oscuro, es como que la literatura tampoco te lleva eso, hay un formado, Lovecraft faquen eso. Pasa que vos sos muy soleado, Frank, vos sos un tipo muy soleado. Por favor, basta, pero, pero, pero nada, es como que bueno, nada, la próxima pongo un toldo, y hablo de Lovecraft de vuelta. Vamos, vamos a hacer llegar un croma ya, y vamos a poner todo un bosque, un bosque ensombrecido y demás. Claro, claro. Franco, ha sido un placer inmenso, uno aprende con esta columna, y además de tener el sentido de leer, aprende a cómo leer y a cómo abordar autores recontra complejos, como Lovecraft, que a través de tus palabras nos permiten amigarnos, y entenderlos de una manera tremendamente interesante. Gracias totales, y el jueves que viene estamos de vuelta en tu jardín, paseándolo, ¿te parece? Gracias a ustedes, así que bueno, lo de siempre, nos vemos la semana que viene, y lean, lean a los cuentos de Lovecraft, hay muchísimas ediciones baratas, accesibles, hay ediciones no baratas, no accesibles, pero bueno, eso depende de cada uno, pero el material está a mano, el material está a mano, así que lo recomiendo enormemente, cualquiera de sus cuentos. Franquito, abrazo gigante, gracias por todo. Hasta la semana que viene, nos vemos, abrazo. Abrazo gigante a él, a Franco Felice, lector empernido, lector empernido, sinéfilo voraz, estudiante de letras, en la queridísima Universidad de Buenos Aires, Howard Philip Lovecraft, protagonista, ha caminado por los bellos senderos del jardín de Franco Felice. Gracias. 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 Gracias.